¡Ey! ¡Venga! ¡Ese sabor! ¡Rico, homie! ¡Sírvete, sírvete lleno, sírvete lleno! ¿Y dónde está la gente? ¡San Miguel Bajo! ¿Dónde está San Miguel Bajo? ¡Arriba, arriba, arriba la manito! Solamente vengo a decirte Que mañana me voy Solamente vengo a decirte Que mañana me voy Ahora que todo ha terminado Libre te quedaras Ahora que todo ha terminado Libre te quedaras ¿Dónde está Josécito Castiguel? ¿Cómo se baila, cómo se baila? Desde mí me olvidé No te lo va a servir de al día Que yo te olvide Fui el rostro de tu vida Fui tu primer amor Fui el rostro de tu vida Fui tu primer amor ¿Y dónde está la gente que está tomando cervecita? Brinde, brinde Tomamos un vasito lleno Fui el rostro de tu vida Denle una vueltecita A los amigos de Cuatro Esquinas A los cerveceros más alegres Y esto se viene, se viene, se viene con más amor Se viene la sorosura de William DJ Celebrando a la pinceañera Así que el rostro de Cachimuel La señora Lumbilita Vete a crema, bailarán, bailarán Los papacitos y las pinceañeras Y se vienen los cepas, los cerveceros se llevan La señora Donnores Se dan también a la madrita ¿Dónde están los pueblitos caballos? ¿Dónde está el patrino? La señora Rosita Isama Oigan los míos Y grábanos bien Y grábanos bien Y grabanos bien Y para que pase Óyeme Paloma Y para que pase Oigan los palomas Y para que pase Y como lo baila, como lo baila la madrina Y como se toma madrina Y como lo baila, como lo baila 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 A la madrina le vamos a hacer bailar Chuyo Patita Y se viene el sabor de William DJ Oye, póngale el sabor Yo lo sé Yo lo sé Y ponte a hacer bailar Desde San Juan Alto Desde su tromita Y cómo se baila, cómo se baila Por otra esquina Chuyo Patito, Chuyo Patito, Chuyo Patita Chuyo Patita, Chuyo Patita, Santa, Santa, Santa Bueno, que son chiquillos Otavaro, Otacachi San Pablo de Lago Ibarra San Antonio Ibarra lo baila Y cómo lo bailan los quinceañeros Y esto se baila Bailar Chuyo Patita, quinceañera Baila, 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 baila Con mi zapato Y esto se baila Dándose la vueltita Vueltecita Dándose la vueltita Dándose la vueltita La gente de Cuatro Esquinas Cómo se baila Cuatro Esquinas Eso Sigo, sigo, sigo bailando Dale, 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 dale Con Carlos de Aperla Es la audiencia La gran de mi madura La audiencia tropical Y cómo lo baila la familia con Chihuahua Sigo, 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 sigo